el hondureño queirol figueroa está teniendo una pretemporada impresionante el catracho en los últimos encuentros se ha hecho presente con sus goles buscando convencer al técnico de la sub 18 de liverpool que tiene lo necesario para ser titular en esta nueva temporada el hijo del capitán de la selección marcó hace unos días ante el carlis united para sellar la victoria de su equipo y en esta ocasión volvió a hacerse presente pero ante el swansea city sub 18 a quienes les anotó un doblete en este juego de preparación el cual terminó 3 a 1 recordemos que el delantero hondureño apenas tiene 15 años de edad y es de los futbolistas que más reflectores ha acaparado desde que ascendió a esta categoría en la premier league figueroa ya ha disputado cuatro encuentros con los reds y se en fila como un posible titular en el equipo que dirige el inglés mark wilkinson la prensa de ese país destacó la actuación del catracho sobre todo el periodista inglés ian doyle quien dijo en un tweet los sub 18 ganaron amistoso por 3 a 1 contra el swansea city el día de hoy queirol figueroa de 15 años hijo del ex hombre del wigan y honduras minor anotó dos veces y james mcconnell remató en un esfuerzo desviado el liverpool está apostando por el hijo de minor figueroa es por esa razón que le renovaron el contrato hasta el 2024 el joven catracho podría tener la posibilidad de continuar con este ritmo de subir a la categoría sub 21 de la premier league último escalón para poder jugar en el equipo absoluto del torneo inglés no cabe duda que es uno de los jóvenes con mayor proyección que tiene honduras esperamos que la federación esté a la altura para convencerlo de que juegue para la h de lo contrario los ingleses se lo estarían quedando y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región ah 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 ah